que no encontrar que no encontrar eso es de que te la robaron hay más comida y aquí quizás están cerrados ahora pero también el parque está más bonito que el clima que estuviera más fresco porque si más limpio pero fíjense que no es por nada pero yo creo que estos lugares han mejorado también gracias a que está seguro ahora porque la vez que vinimos y veníamos como desconfianza si más no recuerdo otro chiste no te lo podéis mira ya que hay comida de que dice chichorrería fuera bubucería nos fuéramos ahí como digo yo y cosas será que pero no le dan no le han de ser en comal será que la hacen comal las pupusas aquella pero es que chicharón ahorita acaba de comer con la yuca que me dio chistín y el montón de chicharrones que vi que estaban partiendo y sentir tu fito de de tunco la chuquilla acabar la chuquillita puede normal desde el tunco y no me gusta el olor que quería fresco cama pero mejor que lo che porque como 40 minutos de tardar a nombre no va a la vez y quiere que está la verdad no probaste nada es de maní no puede decir nada porque no es de morro para que está bien rica va nada tomo es que no tomo el tomate la rada no está buena para el navegador de su edificio la que da bien así cuál es para suerte en nosotros dice que sigue recién hecha recién comal 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 de grite y de paso se desahoga no tengo timbre triste de paso de esa hoja está bueno y aquí como se llaman estas cosas como combi ¿de donde vienen? aquí mismo ven entonces y las venden aquí mira esta cocina andan allá adentro mirad esta cocina antes en la temporada de cuando hace frío tienen chocolate y todo eso mucho mucho perfectamente qué año nuevo 74 me había nacido yo a un ladito permiso permiso muchacha y la cocina y funciona la cámara como se llama la avena que hay que pintar gracias pero también hay un restaurante restaurante también hay un airbnb también que es de bus afuera del mar y esta una cocina una casa y todo esto me gusta estar adelante las halles que habían pero los peculiares que son hechas en te dijeron que en comal de barro mariposas qué mariposas pero falta la luz que le enciendan este lado hay menos vida porque está cerca el mercado en los tiempos de navidad y todo eso está armado el marido que estaba que dicen que tico le digo a la muchacha la que está vendiendo y usted no se vende ni la alejandra este tipo tu novio cada día me preocupa más mi casa y quiso decir no sé pero cuando iba a llegar porque va a ser vecina de la vez y un puesto chivo si yo le dimos la vuelta a la cuadra pero también sigue habiendo más comida también ella está nerviosa bien sexy y a llegue la esposa jajaja y al final de el beso si yo creo que el de la mujer si anda pues yo sentí bien raro usted si, yo sentí como que hablaba ajá, bien raro me cuenció chugar es chivo es la chuga es de las apuestas mire el ángel, mire el ángel, mire el ángel es de las apuestas es de las chugas nunca ha visto una cuca gran chivero que es el chugar cabal a bailar con balma aquí sí pero no ha puesto ambiente en la plaga caraca chuga chuga guarda Uy, 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 uy Uy, 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 uy! Vamos ese! ¡Vamos ese! Esos testimonios que quieren entretener las transferencias El hicieron 38 ¿Quién nos lo sacó? ¿Quién nos lo sacó? Bueno, bueno, seguimos la colita, la colita, la colita, la colita, la colita, moviendo la cintura. Vamos a ver todas las mujeres moviendo la cintura. Mueve, 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 mueve. Mueve, mueve, mueve. Y moviendo la cintura, así lo bonito. Mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. Sigan la banda. Mueve, mueve. 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 La comida está pesada, para bailar con ganas La comida está pesada, para bailar con ganas ¿Y a dónde están los hombres? Ay, a mí sí vinieron ¿Y a dónde están las mujeres?